¿Qué hay chicos? Soy Zaldes Matos y estoy de bien con una nueva mini guía de Kingdom Hearts 3. Bueno, esta es la mini guía de los cofres de Monstropolis, que es el mundo de monstruos, o sea... Vamos a ir por orden, estamos en la primera área, que es vestíbulos y despachos. Y bueno, yo en mi libretito tengo apuntados los puntitos, así que vamos a ver. El primer cofre está cerca del punto de guardado, de hecho está... ¿A qué? Será el mapa. Yo agradecería coger los mapas antes de hacer las guías, pero bueno, porque así me oriento mejor. Vale, el segundo cofre está en un desvío a la izquierda, vale. Si continuamos el camino, ahí a la izquierda nos salen enemigos. Pero también detrás de esos botes de risa hay un cofre. Vale. Vale, una otra opción, vale. Tercer cofre, dentro del despacho por la ventana, vale. Si vamos a la sala de risas, aquí tenemos un despacho, vale. Pero tú con un saltito, con un saltito, puedes entrar. Y aquí hay un cofre. Anillo técnico plus. Vale, el siguiente cofre está al final de la sala de las puertas, por el lado izquierdo. Si os fijáis, allí al fondo, fondo, se ve un cofre. Vale, y estos son los cuatro cofres que hay por esta zona. Ahora ya hay que pasar por los raíles. ¡Ah, cargatino! ¿Qué haces? Yo esas cosas no calasos. Vale. Cogemos la puerta y nos dirigimos al almacén de puertas. Y en el almacén es donde tenemos los siguientes cofres. De todas formas, o sea, hay dos secciones de raíles. Tenemos que hacer las dos para el primer cofre. En la primera sección de raíles no hay nada. Lo bueno es que dentro de lo malo, las secciones de raíles se hacen rápido. Como mucho, se pueden raíles y me pegan, pero intentaré que no me pegue. Aunque no prometo nada. ¡Venga! ¡No! ¡Holy, me la había dado! ¡Holy, me la había dado! ¡Holy, me la había dado! Vale. ¡Holy, me la había dado! Bueno, aquí terminamos la primera sección. Y tenemos que entrar por la puerta de la derecha. Vale, ahora ya vamos a la segunda sección de raíles. Y desde aquí ya podríamos acceder al quinto cofre. No. Juraría que me salían más. ¡No me vais a dar! ¡Oh, oh! ¡Esto es igual sí! Pues no. Bueno, no digas nunca, Izar. Vale. Yo estaba disparando porque no me fío nada, pero parece que al final no hubo problema. No hubo problemas, leches. No, los de agua los odio. Vale. ¿Alguno más? ¡Chilos de rayo! ¡Holy, qué asco! Vale, venga. ¡No! ¡No, que no estaba atento! ¡Uf! Vale, con eso terminamos la sección de raíles. Vale. Eh, para continuar tenemos que ir a la puerta de la izquierda, pero aquí a la derecha tenemos un ascensor con un cofre. Vale, el quinto cofre. Gemelos eléctricos. Vale, vamos a ir hacia la puerta, me van a salir unos gorditos. Bueno, pero se esquivan fácil. Vale. El sexto cofre... Bueno, nosotros venimos, llegamos a nivel inferior por esta puerta roja. Pero por la puerta marrón-amarilla puedes volver a la sala de risas. Lo que pasa es que antes de volver a la sala de risas entras en una zona extra. Así que podéis aprovechar para coger este cofre de la zona extra. Pendiente despacho. Y ya podemos continuar el camino normal. Muchos de estos cofres no se pueden coger hasta que termine su Mostrópolis. Así que igual, si lo estáis... O sea, si miráis la guía mientras completáis Mostrópolis no podéis coger algún cofre. Eh, yo recomendaría... Bueno, si queréis podéis ir cogiendo los que podáis. Y si no, pues podéis esperar siempre. Y cogerlos... Al final, que es lo que suelo hacer yo. Aunque bueno, yo lo hago más por el tema de las guías. Vale, el siguiente cofre ya está en la fábrica. Ahora desde esta puerta accedemos a la fábrica. Y el primer cofre, que es uno grande, será el mapa. Fábrica. Vale, el primer cofre es este. Bueno, es el mapa. Siguiente cofre. Tras la primera cinta de láser, vale. Si lo recordáis, durante la historia hubo varias cintas con trampas que había que pasar para desactivarlas. La primera fue esta. Y ahí al final... No me dan claro. Hay un cofre. Damasco. Y para mejorar, ya ves, espada. Y seguramente para febrería también. Vale, el siguiente cofre está... Siguiendo el camino del séptimo portafortunas, vale. Vale. O sea, yo me entiendo. Si seguimos el camino normal... Acabamos llegando. Vale, el que no apunte fue este. Es como un cofre que no apunte y no sabía cólera. Pues fue este el que no apunte. Vale. Cogemos el ascensor. Vale. Vale. Estamos en la zona de dedos. Dedos. Perdón, no dedos. No sé por qué siempre digo dedos. Eh, ostras. Y bueno. El camino correcto aquí sería ir por la derecha. Pero si vais por la izquierda. Aparte de un portafortunas que lo tenéis en el video guía de portafortunas. Podéis ir por un camino que no es el correcto. Y os lleva a un cofre. De hecho, este cofre lo podéis ver desde los cristales de la primera cinta eléctrica. Que yo me estuve ganando los sensos pensando cómo poder llegar aquí. Vale. Esto es un juego clásico. El siguiente cofre está tras la segunda cinta. Vale. Si vamos por el camino correcto acabaremos llegando... A otra cinta más. De estas tan majas y queridas que todos queremos y amamos. Bueno, pues al final de esta cinta. Al lado izquierdo. Tras unos contenedores tenemos el siguiente cofre. Va. Que sería el cofre número 12. Vale. El número 13 está... En la sala F8. Encima de unos contenedores. Bueno, como veis yo corro hacia adelante. Porque el objetivo de estas guías es, bueno... Recorrer todo el mundo e ir cogiendo las cosas. Vale. La sala F8 es la sala de control. Bueno, yo la llamo así. Otra cosa es que sea una sala de control realmente. Y el cofre se encuentra... Allá a lo lejos. En el lado izquierdo. Vale. Aquí llegamos a la planta de energía, que es otra área de teletransporte y es aparte la zona E8. Aquí también tenemos otro cofre, pero me parece que está muy a la vista en el suelo, si no está encima de unos contenedores. Pero bueno, cuando me cargue el área, pues ya miramos. Si me carga el área. Que se lo está replanteando. Vale. Vale, no. No hace falta subir a nada. Aquí tenemos el cofre, con una señal de bombero. Zona E8. Vale. El siguiente cofre se encuentra en la primera zona donde hubo fuego. No, no estoy, no estoy. La primera zona con fuego. Vale, en batalla me esquiva peor. La primera zona con fuego es la que hay bajando estas pendientes. Que es esta. Y el cofre está recto a la izquierda. Ahí. Delante de ese contenedor. Depósito de agua, perdón. No, no quiero saber nada. Vale. El siguiente cofre está en una sala de descanso. Bueno, realmente no es una sala de descanso, pero yo lo llamo así porque es una sala cuadrada sin nada. Esta sala de aquí. Aquí está el siguiente cofre. Ultracargatino. El siguiente está después de la tubería amarilla. Uy, perdón. Después de la tubería amarilla de glitzante. Vale. Si seguimos el camino normal, acabamos llegando a una tubería amarilla. Por la que no tenemos que deslizar. Y el cofre se encuentra tras esa tubería. Vale. Siguiendo el camino, nos toca trepar. Bueno, los cinco de razón se pueden esquivar. Bueno, aquí son necientes. Se pueden esquivar perfectamente. Aquí está la tubería amarilla. Y el cofre está al final de un camino. Ahí aquí. Está detrás de estos. Esto es igual así que me da. Vale, más damasco. Bueno, pues no me han llegado a dar. Vale. El siguiente cofre yo lo tengo desbloqueado. O sea, no abierto. Lo tengo desbloqueado porque es de estos que tienes que hacer un ataque en picado para abrirlo. Bueno, si te tiras por aquí, justo en el centro-centro habría un cofre rojo. Yo, como ya lo rompí, pues ya no tengo que hacerlo. Pero simplemente dándole ahí a la X ya hacéis un ataque en picado. Vale, será otro juego clásico. Sí, el circo de Mickey. Y en esta zona hay otro cofre que se encuentra encima de los contenedores. Creo que son estos azules de la derecha. Efectivamente. Y en esta zona no hay más cofres. El siguiente está al lado del portafortunas. Once. Vale, espero no estarme dejando ninguno. También os lo digo. Vale. Vamos a llegar ahora a una zona. Donde hay un portafortunas y dos cofres. Vale. El primer cofre está aquí a la derecha. Aunque me parece que no puedes acceder a él hasta completar el mundo. Y el siguiente está bajo esta escalera. Vale. El siguiente portafortuna... O sea, perdón. El siguiente cofre está cerca... En el almacén de puertas tras contenedores. Y ya sería el último. O sea, por aquí ya cambiamos de zona. Almacén de puertas. Y en esta zona, a la derecha, hay unos contenedores. De hecho, creo que Sully y Mike se posicionan cerca de esos contenedores. Pues, al lado derecho de esos contenedores tenemos el que creo que es el último cofre ya. Así que, tras cogerlo, miraremos el gumifono. Perdón. No me salía el nombre. Y comprobaremos si tenemos todos los cofres. Vale. Mirando el gumifono... Y los cofres... Llegamos a la idea de que en Mostrópolis tenemos los 22 cofres. Así que, chicos. Así es como se consiguen los 22 cofres de Mostrópolis. Espero que os haya servido la ayuda. Dadle a like, suscribiros, comentad. Hasta otra. Hasta otra.